Aquella tarde, Jessica estrenaba Bicicleta Nueva, así que decidió dar un paseo y probarla hasta una tienda cercana a su casa. Sin embargo, durante aquel corto trayecto, un desconocido subido a una camioneta marrón se paró a su lado y la secuestró a punta de cuchillo dejando la bicicleta tirada en la cuneta. Después de llevarla a una zona apartada, el agresor le pegó con saña, la ató a un árbol, le puso un cinturón alrededor del cuello y, tras agredirla sexualmente, la asfixió. Una vez muerta, se me enterró el cuerpo a menos de un kilómetro del domicilio de la adolescente. El responsable, Larry Hall, un sepulturero experto en recreaciones de la guerra de secesión estadounidense, aprovechaba los viajes históricos para perpetrar espeluznantes crímenes. Larry DeWayne Hall nació el 11 de diciembre de 1962 en Wabash, Indiana, como gemelo de Gary. Pero ya desde su nacimiento, el pequeño de los Hall sufrió múltiples problemas. El primero, el día del parto. El bebé salió azul del útero materno debido a la falta de oxígeno y tuvo que recibir un tratamiento especial. Además, el pequeño creció con un desarrollo emocional anormal, esto es, que carecía de habilidades sociales óptimas. Se mostraba retraído, antisocial, taciturno y muy distante. Tampoco ayudaba su cociente intelectual por debajo de la media, un 85, o que su hermano idéntico sobresaliera de forma positiva en la escuela. Por ese motivo, Larry terminó siendo el centro de todas las burlas en su época estudiantil. Por otra parte, a Hall tampoco le ayudó crecer con unos padres disfuncionales. Su madre era una mujer muy dominante y autoritaria, mientras que su padre, un veterano de la Marina de los Estados Unidos, que trabajaba como sepulturero en el cementerio de Falls, se comportaba de forma muy violenta con los gemelos, especialmente con nuestro protagonista, cuando se excedía con el alcohol. Los Hall vivían en la casa del sacristán, dentro del camposanto, una circunstancia que también hizo mella en la personalidad de Larry, sobre todo cuando el progenitor obligaba a los niños a trabajar con él con apenas 12 años. El hombre les enseñó cómo cavar tumbas y enterrar cadáveres, aparte de incitarles a robar los objetos que acompañaban a los féretros. Aquello creó verdadero pavor en Larry, que se mostraba aterrorizado por su padre. Aquel estilo de vida derivó en una incipiente carrera delictiva, principalmente por vandalismo, rompía ventanas de tiendas y delitos menores. Pero el adolescente nunca iba solo, su hermano Gary lo acompañaba. Ahora bien, fue Larry quien desarrolló el lado más malvado en la familia, hasta el punto de intentar matar a su gemelo en varias ocasiones, aunque sin éxito. Por otro lado, al joven le fascinaba un curioso hobby, las recreaciones de la guerra de secesión, una afición que continuó tras la graduación y que le sirvió de tapadera para moverse con facilidad entre estados y asaltar a sus víctimas en cada viaje sin dejar rastro. Su modus operandi consistía en recorrer el medio oeste para participar en recreaciones históricas, para antes y después de dichos eventos merodear por zonas más aisladas en busca de un perfil concreto de víctimas, niñas y adolescentes solas. Una vez seleccionada la presa, se acercaba con su camioneta y la secuestraba. Durante las agresiones, Larry torturaba y apuñalaba a las víctimas y, antes de estrangularlas, las violaba. De hecho, desarrolló una característica firma, la mutilación de los cuerpos. De ahí que jamás identificasen algunos de ellos y, por tanto, que no se descubriese el nombre de las chicas. Parece ser que esta ola de crímenes comienza cuando Larry tenía 18 años y, a partir de ahí, hasta su arresto, no hubo mes que no aparecieran cuerpos descompuestos de mujeres. Los investigadores creen, porque jamás se pudo demostrar, que la primera víctima fue Dean Mary Pyle Peters, de 15 años, desaparecida el 5 de febrero de 1981 y cuyo cuerpo nunca fue localizado. Después le siguieron Deborah Jean Cole, de 12 años, Marcy Fuller Swinford, de 21 años o Linda Weldy, de 10 años. Asimismo, las autoridades recuperaron en los siguientes 13 años y en diferentes estados una veintena de cadáveres de mujeres, algunas menores de edad y otras no identificadas, las denominadas Jane Doe, que tenían en común la mutilación, especialmente la sexual, y la muerte por estrangulación. Uno de los casos de desaparición que todavía sigue sin resolverse es el de Tricia Radler. La última vez que se vio con vida esta estudiante de 19 años de la Universidad de Indiana en Wesley Young fue en marzo de 1993. Al acudir a una tienda cercana al campus, se le perdió la pista. Empecé a estrangularla para que se detuviera. Y honestamente, eso es lo último que recuerdo. Fue como si me desmayara de nuevo. Confesó el asesino años más tarde al preso James Keane durante su estancia en prisión. Cuando me desperté, estaba acostado junto a ella y no tenía ropa. Entonces la miré y supe que estaba muerta. Empecé a sentir el pulso, pero no estaba allí. Me di cuenta de que lo había vuelto a hacer. Fueron sus palabras que aparecen recogidas en el libro In With The Devil. Pese a los detalles de la confesión, donde incluso desveló haber enterrado a Tricia en un bosque, la joven solo consta en el sistema como desaparecida. Es decir, no está considerada como una persona muerta ni asesinada. El motivo, los investigadores nunca han conseguido dar con el cadáver ni con ninguna otra pista que incrimine a Larry excepto aquella conversación con el narcotraficante James Keane. Lo que sí se pudo demostrar fue que el sepulturero raptó y mató a Jessica Roach, de 15 años, desaparecida el 20 de septiembre de 1993 mientras montaba en bicicleta. El día anterior, Larry había asistido a una recreación en el parque Forest Glen, a unos 30 kilómetros del domicilio del adolescente, cuando aprovechó el viaje para salir de caza. Una vez cometido el asesinato, siguiendo el mismo modus operandi que con las anteriores chicas, Larry huyó de la escena subido en su camioneta marrón, con tan buena suerte que un testigo se fijó en la inusual maniobra que hizo para salir rápidamente de aquel campo de maíz donde acababa de abandonar el cadáver de Jessica. Veinte días más tarde, la encontraron y la policía inició las pesquisas para localizar a ese desconocido conductor. Durante la investigación, los agentes dieron con varios informes policiales donde constaba que un hombre en una camioneta marrón trataba de recoger a niñas en la región. De hecho, una de las menores memorizó la matrícula, la 85B3752. Ya tenían el nombre del propietario, un tal Larry Hall. Los investigadores al cargo del asesinato de Jessica Roach se personaron en la casa del sospechoso y lo trasladaron hasta la oficina del sheriff. Allí, el agente al cargo, Gary Miller inició el interrogatorio hasta derrotarlo. Aunque en un principio, Larry mantuvo la compostura y negó ser el merodeador de niñas, en cuanto le mostraron la fotografía de Jessica, se vino abajo y comenzó a llorar. Inmediatamente se estremeció, se giró a la derecha y se tapó la cara con la mano como si no quisiera ver la foto y me dijo que creía que nunca había visto a esa chica, explicó Miller. Según consta en los informes, el asesino describió la siguiente escena. La até, pero no recuerdo con qué. Le quité los pantalones, las recosté contra un árbol y le puse un cinturón alrededor del cuello y dejó de respirar. La confesión del asesinato de Jessica no fue la única. El sepulturero también reconocía haber hecho daño a otras mujeres, pero no recordaba sus nombres o cómo eran físicamente. Todas las chicas se parecían, no puedo recordarlas a todas. Recogí a varias chicas en otras áreas, pero no recuerdo a cuáles lastimé, aseguró. Pese a su autoinculpación, Larry se retractó de su confesión al día siguiente, pero las pruebas incautadas en su camioneta, notas detallando los movimientos de las víctimas, los recortes sobre algunas de las desaparecidas, el cartel de Tricia Radler pidiendo colaboración ciudadana, además del cuchillo utilizado en los asesinatos, lo señalaban. Larry Hall fue acusado del secuestro de Jessica Roach con fines de gratificación sexual y hasta la fecha del juicio siguieron apareciendo cadáveres de mujeres que habían sido asesinadas antes de su arresto. Pese a que todo apuntaba al detenido como el único responsable de tales viles actos, la policía no pudo recabar más pruebas incriminatorias y el tribunal sólo pudo condenarlo por el asesinato de Jessica. De este modo, el criminal terminó con una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y fue enviado a la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Springfield. Entre los años 1996 y 1997, Larry trató de apelar su condena, pero los distintos recursos fueron rechazados. Para evitar que Hall consiguiera su propósito, el FBI, a sabiendas de que él era el autor de una ventena de crímenes todavía sin resolver, decidió meter a un topo en la cárcel para sonsacar la información. Querían su confesión. James King fue el elegido. El que fuese estrella del fútbol americano, reconvertido en traficante de drogas y condenado a 10 años de prisión, aceptó el trato con la justicia a cambio de quedar en libertad una vez concluida la misión. Durante las charlas entre ambos presos, Larry reconoció además decenas de asesinatos e incluso le mostró un mapa con puntos rojos sobre los estados de Indiana, Illinois y Wisconsin. Eran los lugares donde había enterrado a sus víctimas. Sin embargo, James dio por concluida su tapadera antes de conocer la localización exacta de los cadáveres. Tenía prisa porque el FBI lo dejase en libertad. De ahí que, en un momento dado, se encarase con Larry llamándolo enfermo. Le dije que estaba loco. Le dije, eres una de las formas de vida humana más despreciables de este planeta, explicó en una entrevista para la CNN. Aquel arrebato precipitó, entre otras cosas, que el asesino se deshiciese del mapa y, por tanto, que nunca se pudiese demostrar el número total de mujeres asesinadas, incluidas las que constan en la actualidad como desaparecidas en los registros. No obstante, aquellas confesiones sí sirvieron para esclarecer la muerte de Jessica e impedir que continuaran las apelaciones. Desde entonces, el propio Hall también ha revelado en varias entrevistas de televisión haber secuestrado a 39 mujeres entre 1980 y 1994, pero sin señalar ni el lugar donde están enterradas ni aportar sus nombres. Por esa razón, el sepulturero está considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de todos los tiempos en Estados Unidos, cuya vida y crímenes han llegado a la pequeña pantalla gracias a la serie Blackbird, encerrado con el diablo, de Apple TV+. Y mientras Hall continúa agrandando su fama, Donna, madre de Trisha, lo único que desea es conocer el paradero de su hija. No estoy interesada en el castigo o la retribución, solo quiero saber dónde está mi hija y llevarla a casa. 16 años después, todavía estamos sentados junto al teléfono esperando información. Este altibajo constante es doloroso. Nunca hemos sido capaces de llorar. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los los caminantes del terror.